Yo estoy por él y para él Todo es de mí, estoy por él Y para él Todo es de mí, estoy por él A regresar Hola, a regresar Hola, a regresar Hola, por siempre Hola, a regresar 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 ¡Fue la gloria! 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 Amigado, no hay nadie como tú, Jesús, diré, y no sé, y no sé dónde estuviera, o si yo a ti no le hubiera, o si no hubiera conocido a Dios que me ama, Cristo yo que darás Cristo yo que darás El Señor Jesús ¡Ay, corren! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Eres Tony! ¡Se va a caxton la chica bandera! ¡Pono de nombre me pto la trincelada! ¡Pono de nombre me pto la circunstancia casi! ¡Pono la ruta de g singing! ¡Pono de nombre me pto la appeared! ¡Pono de nombre me pto lasuente! ¡ giftie cristiano tonesmpiéndodos! ¡ ein franciscan creatado! ¡ detenio a mi vida! ¡AP Leticia Mosca! No lo puedo, 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 no lo puedo Siempre vamos, siempre vamos, siempre vamos, siempre vamos, siempre vamos, siempre vamos, siempre vamos Oye, no, 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 haz el cuerpo Levanta tus manos, pecados Levanta tus manos, Julio, tu ésxú Ya te juro, te juro, te juro, te juro Yo te juro, te juro Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, mi hermoso Señor Llega esperanza de tu presencia Haces de hablar en tu poder A los que estamos en ti, yo creo en ti Quieres conmigo y yo veo de atrás El fin del año, yo creo en ti Que es vos Quieres conmigo y yo veo de atrás Quieres conmigo y yo veo de atrás El fin del año, yo creo en ti Que es vos Que es inmediato ¡Gracias! 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 Una vez más diré, recibe Precioso, precioso Hijo de Dios, que siempre No, 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 no Recioso, precioso Hijo de Dios, que siempre No, 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 no No, 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 no Señor, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Hay gloria de Dios, la presencia de Dios en esta noche, el poder de Dios en esta noche, la gracia de Dios en esta noche. Levanta tus manos, la última canción de la luz. Adoran el corazón universal, señores y señores. Levanten tus manos, levanten tu corazón, porque te han sido de la presencia. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, que levanten mis manos, 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 levanten mis manos. Y tu gloria tocarás. Y lo suyo en esta noche, ahora está. En este cuerpo. En este cuerpo. Nuestra noche va a traer Y tú no me encontrarás en un mal En esta calle Tú no me encontrarás en un mal Y tú no me encontrarás en un mal En esta calle Y tú no me encontrarás en un mal 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 Señor Jesús Gloria a Dios Dios los bendiga a todos Vayan en paz, vayan tranquilos Guarden su corazón Miércoles y jueves Estamos en la canaria Recuerden Ya la semana El 8 de diciembre Comenzamos la campaña Del 8 Al 15 de diciembre Con toda la bendición Amén Nos vemos el viernes Bendiciones para todos Chao